¿Cuántas acciones tiene él, Berg? Mehmet, ¿cuántas acciones tiene? 10%. Ah, entonces tiene el doble. Estoy seguro que se debe que es mayor que tú. ¿Prinari, Bajar, ellas, qué porcentaje tiene? También un 5%. Ah. Bueno, esta familia ha sido muy injusta contigo, querido Berg. Mehmet es un buen tipo, pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? No tiene nada diferente. ¿Acaso estoy equivocado, queridos amigos? Tienes razón, Kenan. Pero hoy cambiarán algunas cosas. Creo que mi abuelo me dará las acciones de mi fallecido padre. Tendré más acciones que cualquiera de ellos. Me dará la cantera de mármol y las empresas en Afión. Ojalá, ojalá.